Belgrano cayó 3 a 0 frente a River en el Monumental y, a ver, hay una realidad y es que hoy el técnico tenía que armar un equipo con muchísimas bajas de peso y de renombre. Estaba claro que ir al Monumental, un partido de alto riesgo contra un River que es avasallante en todo sentido, en su cancha, por la gente, 90.000 personas, con el equipo que tiene, porque fuera de que el equipo de Martín de Michelis venía también de jugar Copa entre semana y que se hablaba de una rotación importante en el equipo. Está claro que los suplentes de River son titulares en cualquier equipo. Es más, varios suplentes de River, todos los suplentes o los jugadores que se consideran suplentes en Belgrano serían referentes y titulares indiscutidos, está claro. Ahora, me parece que analizando el partido y el primer tiempo, Belgrano termina pagando caro los errores. El partido que por momentos lo tenía controlado y acá vamos a empezar a meternos en lo que fue el trámite del partido. Un once que vuelve a cambiar respecto a la última formación que teníamos pensado. Un equipo que esta vez sí sale con una línea de cinco bien marcada, con tres centrales que se dedicaban a defender, con dos laterales volantes que más que volantes eran laterales que defendían constantemente y que trataban de hacer un paredón para que River se venga con muchísima gente. El primer tiempo, e insisto, hasta antes del gol, a mí me parece que Belgrano lo había controlado. De hecho, el gol de River llega en uno de los mejores momentos de Belgrano o en uno de los peores momentos de River. Porque había amontonado muchísima gente en ataque Martín de Michelis con River. Iba, atacaba, buscaba, tenía la posesión pero no encontraba ser peligroso. A todo esto se le sumó un Nahuel Lozada que estaba seguro que había respondido bien en algunas oportunidades. Entonces, River lo que hacía era meter a los centrales en la mitad de la cancha, tener muchísima gente en ataque porque le agarraba Barco, porque si no la tenía por el sector izquierdo Solari o intentaba el Diablito Echeverri, Borja que al principio era un jugador que estaba en el área clavado y como estaca, pero por supuesto que con el pasar del partido y con el pasar de los minutos Borja empezó a sentirse incómodo porque tenía a dos futbolistas que cuerpo a cuerpo lo podían mancar bastante bien, que eran Moreno y Troilo y a eso le sumaba la experiencia de Rebola. Entonces, no se encontraba y no podía ser explosivo por los costados porque yo creo que hoy el partido de los laterales de River no estuvo y no fue tan bueno, sino quizá podría haber abierto el marcador River antes. Ahora, hasta los 40 minutos, 35 minutos, media hora de juego, River tenía la posesión del balón. Es más, si me dicen 95% aproximadamente quizá River haya tenido el balón, pero no incomodaba a Belgrano porque, insisto, que se paraba con línea de 5. Intentaba que Heredia esté cerca del Diablito Echeverri y incomodarlo. Intentaba siempre que Facelo, que para mí hizo un buen partido, no permita tanto el pase de Enzo Díaz o cuando Solari se mostraba por ese sector de la cancha. Lencioni era más ese lateral volante que a priori estaba atento para la salida y algún error en la mitad de la cancha que pueda llegar a tener River. Y por supuesto que Chavarría no está para este tipo de partidos. Chavarría, que venimos hablando, le está costando desde lo físico. Es un futbolista que viene de no tener mucho rodaje y que el partido anterior por Copa salió con una contractura porque le tocó jugar 60 minutos intensos y salió contracturado. No está para este tipo de partidos de contra. Entonces, por supuesto que el único argumento que tenía en ataque Belgrano era Brian Reina. Por delante tenía cuatro futbolistas de River, lo tenía Fonseca, muy cerquita de Brian Reina que por momentos le hacía marca personal y era eso contra el mundo. No le había salido mal. Había intervenido un par de veces Lencioni jugando y tratando de mostrarse constantemente como alternativa para junto con Reina estar molestando, interrumpiendo a los centrales Díaz y González Pires. Y a Santana que Santana estuvo impreciso en el ataque y estuvo impreciso en la defensa. A Santana le tiraban una pelota y se le terminaba rebotando, la perdía por el lateral y todo. En ese contexto, yo creo que River se termina encontrando con un gol a los 35 minutos. Como le digo, hasta los 25-30 minutos a River le estaba saliendo el libreto más o menos. Juntaba mucha gente en ataque. Belgrano se defendía con muchos protagonistas pero los distribuía bien por la cancha. Contrario a lo que hizo River. Porque si el partido del primer tiempo terminaba 0-0, yo creo que era más mérito de Belgrano que mérito de River porque River juntaba y desaprovechaba gente en ataque y Belgrano que se defendía con muchos jugadores. Los distribuía bien por la mitad de la cancha y cada uno tenían una función. Insisto, Heredia estar cerca de Echeverry. Facelo, siempre encontrarlo bien parado para que no le hagan el 2-1, sea con Solario, sea con Enzo Díaz. Por izquierda, Révola, llevar a incomodar a Borja y dejar por momentos el jugador que más libre apareció y que más pudo hacer desastres, que era Barco. Fíjense que a tal punto fue así y armó un paredón real que en un momento llevó a pegarle González Pires de afuera del área porque no tenían intervenciones importantes los delanteros, no había un mano a mano. Eso llevó que con los minutos Borja deje su lugar de centro atacante, salga a jugar y por supuesto Solari se meta más en ese lugar de centro atacante de 9. Y a mí me parece que eso fue meritorio y lo terminó consiguiendo como se terminó parando Belgrano. Entonces, con Solari en el área es mucho más controlable para Moreno y para Troilo que un Borja que físicamente, que aéreamente y que tiene más jerarquía. Después, lo de Borja creo que he visto muchos partidos de River, no lo había visto hasta acá. Este Borja vestido de jugador funcional, este Borja vestido de 10 con pases exquisitos, con taco, con lujo. Es un jugador de jerarquía, pero yo lo tenía dentro del área y está claro que salió y complicó mucho y me parece que eso no lo tenía estudiado real. No sé si estudiado, pero no lo tenía nadie en el libreto. Un Borja de 10, incluso más preponderante que Echeverry o que Barco. Y ahí cuesta, porque vos lo tenés a Heredia cerca de Echeverry, lo tenés a Longo tratando de meterse entre los centrales y nunca quedando mal parado, tratando de molestar a Barco cuando se puede. Y lo tenés a Rolón, que Rolón la función que tenía, por lo menos en el primer tiempo, era presionar la salida. Era el único futbolista que presionaba, porque Chavarría no estaba para presionar. Yo creo que Belgrano, y siendo muy respetuoso con Chavarría, jugó con un futbolista de menos con Chavarría en cancha. A ver, sí tuvo algunas intervenciones, sí fue un futbolista que molestaba, entre comillas, en la salida, pero hay una salida de River, que con poca gente, que el pase tiene que ser preciso, que presiona a Reina, va a Rolón, y lo miran a Chavarría como diciendo, che, presioná, estamos 0 a 0. Y en todo ese contexto que yo le estoy contando, tranquilidad de River, tocar la pelota, juntar toques, Belgrano no había tenido el protagonismo ni siquiera unos 5 minutos del partido, pero cuando empezó a presionar más adelante, cuando empezó a meter pelotazos más precisos, el que se empezó a sentir incómodo era River, porque veía que atacaba con mucha gente, que no se le abría el arco, que cada vez se le complicaba más, que los laterales no estaban finos. Bueno, Belgrano le hace el favor y le da una pelota a Echeverry para que convierte el gol a Solari, Solari después le termina entregando un pase fenomenal a Echeverry que define y se pone el 1 a 0. ¿Y saben qué es lo más increíble de todo esto? Cuando me da la sensación que le pasó lo mismo, cometió el mismo error real que cuando se lo empató del fin. Este error de morir con las botas puestas, esta cuestión de siempre tener que salir jugando, de que te dé vergüenza reventar la pelota. Real, si te estaba saliendo bien, y esto para Real y para los jugadores que son los que terminan definiendo. Si te estaba saliendo bien revolear la pelota y buscar la segunda jugada, ¿para qué Belgrano insiste en salir jugando? Troilo sale jugando, le da un mal pase a la mitad, Solari que es vivo y que tiene velocidad, presiona en salida y Echeverry está ahí. Vos con Echeverry, con Borja, con Solari, con Barco cerca, no te podés dar el lujo de querer salir jugando. Y según lo que dijo el campo de juego, que es Ángel Alegrena, después del gol decía justo Real le había marcado a Lozada que intenten salir jugando, que hasta ahí no lo habían hecho. Fíjense que le pasó lo mismo con Delfín. No por salir jugando contra Delfín, pero sí por querer respetar el 100% de la idea del técnico, que es presionar arriba, ser siempre protagonistas, defender lejos del arco. Si hasta acá te estaba saliendo bien. Y hasta acá nadie te iba a criticar por tirarte atrás contra un rival como River en su cancha. Estaba perfecto. ¿Quién le podía decir algo a Real por el planteo táctico? El que le diga algo entiende poco, porque no solamente que Real enfrentaba a River, que River tiene un funcionamiento muy bueno y que tiene jugadores de jerarquía, sino que además tenía mil complicaciones. ¿Por qué no tenía Jara? ¿Por qué no tiene a Paserini? ¿Por qué no tiene Ulises Sánchez? ¿Por qué Longo juega un partido sí y tres no? ¿Por qué Varinaga también estaba lesionado? El lateral derecho titular. ¿Por qué tenías que jugar con Chavarría? ¿Por qué Reina no está en su mejor nivel? Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un equipo como Belgrano en estas condiciones que sea protagonista? Le estaba saliendo bien el plan. Después se desarma, 1-0, paga caro el error ese y ya el segundo tiempo empieza a ser distinto. El segundo tiempo con un Belgrano que salió a proponer un poquito más, que me parece que la lectura de juego era, bueno, vamos a cuidarnos lo que podamos, pero vamos a buscar el empate, porque perder 1-0 o 2-0 es lo mismo. Entonces vamos a buscar el 1-1, con un Longo más metido entre los centrales, con un Rolón que intentaba ser más protagonista, con un Chavarría que creo buscó un poquito más, con un Heredia que se mostró también bastante más, y con un Lencioni que yo es lo más rescatable en cuanto a intentos, al igual que Brian Reina, porque eran partidos para eso. Yo me preguntaba mientras veía el partido, che, ¿no era un partido para exponer en vez de a Chavarría a Reina en esa posición y jugar con el pibe Velázquez? Sin 9. Si hoy el 9 no te iba a hacer falta, no ibas a tirar centros constantemente. Un partido para jugar con dos rapiditos que recuperás en la mitad de la cancha, metés pelotazos y complicás a la defensa de River, que es más lenta a priori, si vos le metés un mano a mano con el pibe Velázquez que tiene una velocidad increíble, o con Brian Reina, sí, el partido estaba para eso. Y el partido creo que Real lo pensó en cuanto a eso, llenar la mitad de la cancha, proteger el arco y en base a eso buscar el error de River. Después el segundo gol también. El segundo gol se lo hacen a Belgrano desde un lateral a favor, desde un lateral defensivo que tendría que haber asegurado. Después se confunden, me parece que se choca Longo con no sé qué jugador que estaba en el medio. Ya el técnico había puesto a Delgado, que Delgado creo que son los primeros minutos que tiene con el técnico. Ya lo había puesto a Quinión, que respondió bien, pero es difícil para los jugadores entrar en este tipo de contextos en 15 minutos. Ya estaba Matías Suárez, ya estaba Rojas, Rojas para que se termine despidiendo del fútbol jugando a la pelota. Y Velázquez, que había sido cambio por cambio por Lencioni. Yo hubiese dejado a Lencioni y hubiese sacado a Chavarría para poner a Velázquez. Y quedarme con esa proporción de campo donde yo defiendo junto a la mitad de la cancha, no dejo que se mueva Echeverry, no dejo que se mueva Barco tan libremente y meto pelotazos para los delanteros porque el pelotazo Chavarría no te lo va a saber resolver, ni siquiera aguantando de espalda porque lamentablemente el físico no le da. Se lo complico solo al partido veneno. Porque si ustedes me dicen que era empate, hasta el primer tiempo era empate y en el segundo tiempo el partido termina 3 a 0, pero para mí el resultado termina siendo engañoso. El partido termina 3 a 0 porque River tiene jerarquía y porque River termina definiendo sobre el final el partido. Porque si no, hasta los 80 minutos el partido iba 1 a 0 y podía pasar cualquier cosa. Un pelotazo, una jugada de Suárez, alguna que encuentre Brian Reina, un tiro libre como el de Lencioni. O sea, iba 1 a 0, River no lo podía resolver. Lo controlaba así, pero no lo podía resolver. El 3 a 0 termina siendo sobre el final, agarrando un Belgrano mal parado, cansado, sin mucha idea de cómo cerrar el partido, cómo terminar el 1 a 0 y terminan llegando los dos goles. Del lateral, de un lateral de Belgrano defensivo, el gol de Colidio y después Solari que estuvo buscando, 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 buscando y terminó convirtiendo el 3 a 0. Qué sé yo, sensaciones encontradas. A mí me parece que es un partido totalmente perdible este para el hincha y el hincha que se puso y que se pone a pensar en serio, che, contra River en el Monumental. Es complicado, es complicado. Pero bueno, a mí me parece por momentos que el propio Belgrano se lo complicó solo. Pagó carísimos los errores. Porque si no, capaz que estamos hablando de otro resultado, de un empate o hasta de un 1 a 0 a favor de River. ¿Vamos a hacer rápidamente el 1 a 1? Así no se hace tan largo el video, esta cuestión del 1 a 1, de la puntuación, por así decirlo. Que me lo pidieron mucho y lo vamos a implementar. Nahuel Lozada para mí hizo un buen partido. Yo a Nahuel Lozada le voy a poner un 6. Me parece que podría tener 7, 8, pero le terminaron marcando 3 goles. Para mí estuvo muy seguro. Facelo hizo un gran partido. Yo a Facelo le voy a poner un 7. Hasta donde estuvo, hizo un gran partido. Le tocó jugar y defender a jugadores complicados y aún así no se complicó tanto. A mí el partido de Matías Moreno y Mariano Troilo me gustaron hasta cierto punto. Troilo había salido jugando en un par de veces con mucha categoría y todo, pero se terminan complicando. El partido de la defensa en general se termina complicando. Me parece que en ese caso yo a los dos le voy a poner un 5. Un 5 porque además Troilo es el que termina dando el mal pase en la salida y todo, pero para mí hasta antes de eso no habían hecho un mal partido. Rívola me parece que jugó con la experiencia. Yo a Rívola le voy a poner un 6. Jugó con la experiencia y por momentos estuvo fino. Lencioni fue el único argumento en ataque por momentos, al igual que Brian Reina. Para mí no hizo un mal partido. 7. Jerónimo Heredia sí lo sufrió hoy. Le costaron los pases. No estuvo tan fino. Me parece que esta cuestión de jugar un partido sí, al otro no, un partido sí, al otro no, un partido de lateral, el otro partido de mediocampista le está costando. Yo a Jero Heredia, más allá de que defendió a Echeverry por momentos y lo complicó a Echeverry, le voy a poner un 5. El partido de Longo me pareció muy raro. No lo había acertado. Las veces que tuvo la pelota tocó para atrás en vez de buscar pases adelante con River en salida. También le voy a poner un 5. Rolón no sé qué hace en el equipo. Hoy lo vi solamente presionar, pero no le encuentro una función. Para mí es un 4. Brian Reina, el único argumento en ataque junto con Lencioni, como dije recién, creo que hizo un buen partido dentro del contexto que generaba este partido. Entonces es un 7 al igual que Lencioni y Pablo Chavarría también. Para mí es un 4. Al igual que Rolón, no terminó apareciendo. Comenta si aceptás, si estás de acuerdo. Dejá acá abajo tu comentario sobre los puntajes, sobre el partido y qué pensás. Y bueno, nos estamos encontrando, como siempre te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, a que le des like, a que comentes el video. Así seguimos creciendo y pueden seguir apoyando este video y esta forma de hacer periodismo y todo. Seguramente mañana domingo tengamos un vivo analizando todo esto más con ustedes, con el ida y vuelta y todo. Así que los espero mañana, seguramente tipo 9, 10 de la noche. Mañana domingo. Nos estamos encontrando. Aguante el fútbol de Córdoba. Espero tu me gusta y tu comentario. Chau, chau.